Hostal Amancay te ofrece cómodas y amplias habitaciones con baño privado, equipados con TV, LCD por cable, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, jardín, quincho, asador, pileta de natación, recepción a 24 horas, desayuno, servicio de lavandería, servicio de guarda equipajes, tranquilidad, ambiente familiar, muy buena atención, Hostal Amancay, ubicado a 400 metros de la plaza central sobre calle San Martín 554 en la hermosa ciudad de Cafayate. Hacé ya tu reserva porque en Hostal Amancay esperamos tu visita.